Bueno, mi nombre es Sergio, yo trabajo en el BID desde hace unos años ya y soy especialista en agua y saneamiento del banco. Yo me ocupo sobre todo de apoyar a la DINEPA, que es la institución haitiana en temas de agua y saneamiento en el desarrollo de proyectos en todo el país. Hemos trabajado tanto en temas rurales como en temas urbanos, en la capital, en todos los niveles, tanto institucionales como en temas de ejecución de obras, la totalidad de lo que es un ciclo de proyectos. Hemos trabajado tanto en temas rurales, en temas rurales, en temas rurales, en temas rurales, No, pero el momento en las zonas de tuha, y si ustedes existen en las zonas de tuha, en las zonas de tuha, estas en las zonas de tuha, las dos de tuha, y todos tus pasos. No, no se puede ver las cosas. Porque no se puede ver las cosas. No se puede ver las cosas. No se puede ver las gasanas. No se puede ver las gasanas. Después, le hacía, y assocía que no se puede ver las cosas. De acuerdo al mundo, El día de hoy es mi zona, los ciudadanos que van a las personas se van a las cosas para que me vayan para que me vayan y no me van a pagar para que me vayan a pagar. Mi trajo una película y me vayan a pagar para que me vayan. Me voy a tener un lugar que me vayan por la atención, mi me vayan a darles y mi mi la cabeza, mi la cabeza, mi la cabeza, mi la cabeza, me voy a tener un problema porque me voy a tener algo así. Gracias por ver el video. La situación de la trinidad es inexplicable. ¿Cómo es inexplicable? Si hay tres letras que son vulnerables, yo creo que no hay tres letras que se destruyan en la fronteira. Todas las letras que se vayan en la zona, son las mismas. Las mismas las mismas. Las mismas las mismas. Las mismas las mismas. 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 Y eso es lo que nos ayudamos. Si nos ayudamos, nos ayudamos. Si nos ayudamos, nos ayudamos. que se desan, se desan, se desan, se desan, se desan y desan, se desan... se desan, se desan ou se desan, se desan... nosotros no podemos hacer nada. Bueno, acá estamos en las temáticas así. En las temáticas agencias, las metas no que se espalda colocando en todas partes. De hecho, ؟ Cuando pasemos la comida, estamos en todas las zonas que se pueden tenerlos. Vimos addition, este es el agua para la tierra para las que nos destruyan hermosas. 의 sugestión será perdido por la que no nos canalesce el agua y no nos canalesce. Aquí tenemos que ver la jibe. Si la jibe es la cunión, tu puedes que la cruz. Si, cada vez que la sangre es 3 piezas, la prende esta. porque aquí tenemos que hacer un poco de agua y dejarlo venir y todo lo que tenemos aquí. Lo que tenemos que aprender mucho, tenemos que hacer especial hincapié, es aprovechar cuáles son las energías locales para desarrollar los proyectos, no pensar que no hay nada en este momento. Quiero decir, en Puerto Príncipe una gran parte de la distribución de agua se hace a partir de camiones, operadores privados, entonces la idea es en el nuevo proyecto incorporar toda esa gente de una forma que participen tanto en el reparto del agua como en el negocio que va a haber a lo largo de la ciudad. Para controlar la calidad de la agua, primero examinamos la agua a partir de la agua que se salga en suscríos, que nos relacionan a la agua. A partir de la, nos analizamos y nos vemos que el trabajo necesario para hacer la agua. La planta la diseñó el ingeniero Arboleda, que es un experto mundial en el tema de potabilizadoras, y diseñó una planta lo más sencilla posible de operar. Esta planta tiene un equipamiento electromecánico mínimo, tiene casi todo elementos mecánicos e hidráulicos, con lo cual el consumo de energía eléctrica es muy bajo y las piezas que se pueden estropear también. Vemos que Haití es capaz de operarla, ha sido capaz de construirla y ahora la idea es trasladarla a otros proyectos como en Puerto Príncipe, en Pordepé, Boans, donde tenemos problemas similares. Fuentes de agua que hasta hace unos años siempre estaban claras, nunca tenían problemas de turbiedad, ahora durante la época de lluvia se empiezan a tener turbiedad y hay que tratarla. Entonces, es uno de los que yo considero ha sido uno de los éxitos de este proyecto, que la planta, tres años después, siga funcionando correctamente con las capacidades haitianas. Aquí desde hace tres años no hay ningún técnico extranjero, es todo personal haitiano. Yo, solo, hago todo el trabajo en la estación. Para mí, con la luta y la experiencia, es más fácil, pero, de todas maneras, en términos generales, lo que trabaja no es el agua, para ofrecer de agua potable, es para un bagaje que es más fácil. Un país que estaba muy abandonado, todo el sector de agua y saneamiento, se recuperan las inversiones, se vuelve a trabajar y ahora con el enorme reto que supone conseguir que la ciudad de Puerto Príncipe, una ciudad de prácticamente tres millones de habitantes, la gente tenga acceso a la agua. Eso es un país donde en este lugar, que era una ciudad de vaca de vaca de vaca, y al superar la vida, y al superar la vida, con la ciudad de vaca de vaca, y al superar el agua, y al superar la vida, para las de vaca desde puntos de vaca, con laslas que pueden ver a las armas. El día de hoy les llegó a los tiempos de que se quiera en este lugar. A cor de los tiempos, los tiempos abiertan a más de las tiendas. Nosotros nos sentimos mejorando el día de hoy y los tiempos de los tiempos que entramos con el servicio. Bueno, ahora lo hacemos aquí. Esta es lo importante para nosotros, porque no tenemos nada más que hacer. Pero nosotros nos hacemos todo, y nos dicen que lo hacemos mucho. Lo hacemos la comunidad. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video